Que pedo wey Wacha mi... mi... Ta... ta... Estoy entrando... ¿Qué? Mi mono no se mueve bien wey A ver ahorita voy a entrar Y lo voy a hacer con el propio... Ese Corre como pendejo wey Que pendejazo la verga Ah la verga la abri muy pronto Eh hijo de tu puta madre Son hackers de mierda J Ay wey Que gente tan estúpida Awww ese wey apenas viene en el lago Pobre Pobre idiota la neta Porque para rebasarme y chocarme Yo creo que por eso le paso eso al estúpido Y luego aquí cuando ves las cuicas ya ni tenía viada el pobre inútil Y I have winner ah 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 No hay plebes, yo ahorita agarro un curón con estas pinches carreras de mierda Aparte de que soy una perga A la verga, a la verga, el pendejazo, el pendejazo, el culiacán A la verga, que pendejo A la verga, que pendejo